¡Suscríbete! Les agradecería si por favor pueden suscribirse Activa la campanita y dejar su like en este video Para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscríbanse y activan la campanita Para que yo les avise cada que suba un nuevo video Y ahora vamos a seguir con esta información ¿Estás aburrido y no tienes diamantes? Busca en Google Playfest Store Entra a esta página donde vas a estar pudiendo Conseguir rubros, gemas o diamantes ¿Vale? Solamente escoges La cantidad que necesites y yo les voy a estar Regalando y sorteando, así que ve y entra ya ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Bueno, como les repito Hoy llegó la nueva actualización En caso, hoy es miércoles, ¿vale? Hoy es miércoles 9 de agosto En teoría, hoy debería llegar la nueva actualización de Free Fire Y ya tendríamos, gente, lo que entra haciendo Pues la filtración, ¿vale? Bueno, la filtración no, la confirmación de las cosas Que podríamos estar reclamando desde el día de hoy Completamente gratis en esta nueva actualización Y hoy les voy a estar enseñando todo esto, pero antes les agradecería Si pueden irme a seguir a lo que está haciendo Pues mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando Donde voy a estar subiendo prácticamente Videos un poco más humorísticos Aquí los pueden estar viendo En el que, pues, básicamente Voy a estar, sí Haciendo resúmenes de los directos que hago todos los días en Twitch Así es, gente, directos solo les den Twitch para que me vengan a seguir Y como pueden observar, voy a estar subiendo videos aquí Y haciendo directos para que me vengan a seguir Entonces les voy a dejar lo que andré haciendo Pues los links en la descripción y en el comentario fijado ¿Vale, gente? Y ahora sí vamos a seguir con esta información Y, pues, bueno, gente Hoy ya, en teoría, como les repito Podrían estar descargando lo que andré haciendo Pues esta nueva actualización Y una vez descarguen la nueva actualización Lo primero que Garena les va a pedir Es que descarguen todos los archivos del juego ¿Vale? Que básicamente vendría siendo estos de por acá Aquí pueden estar observando Entre los cuales Garena siempre suele meter Nuevas cosillas, ¿Vale, gente? Evidentemente en estas nuevas cosillas Que tenemos que descargar en la parte de por acá Vamos a poder estar reclamando Pues, eh, premios Una vez hayamos descargado todo Como saben, cada que Garena nos permite Descargar todo Y cada que nosotros descargamos todo Aquí en lo que vendría siendo, pues, esta sección De centro de descargas Podemos reclamar Algunos premios que Garena siempre nos deja por aquí ¿Vale? Los premios son bastante minúsculos Eh, en ocasiones Creo que suelen regalar Uno, dos diamantes Creo que eso era Hasta hace un tiempo No soy muy seguro Si todavía Garena sigue regalando Pero, pues, también pueden ser Cajas para más Eh, alimento para mascotas Eh, y algunas cosas especiales Algunos drops y cosas Por el decirlo Que la verdad, pues, no son una gran cosa Pero, pues, ya podemos estar reclamando En este momento Una de las cosas Tochas y chetas Que sí vamos a poder estar reclamando En este mismo momento Vendría siendo, pues, completamente gratis Una skin Que sería nada más y nada menos Que la skin que pueden ver aquí en pantalla Que sería la skin De la tienda De token de rank Aquí la pueden estar observando Esta vendría siendo gente La nueva skin de la tienda De token de rank Y que podríamos estar reclamando Completamente gratis En la sección de acá De token de rank De canjear token de rank Aquí la pueden ver Básicamente nos venimos aquí En lo que entró siendo, pues, la temporada Y aquí le damos a canjear acá arribita Y como pueden observar Aquí podríamos canjear la skin Esta completamente gratis Simplemente Por estos token de rank Que como saben Se consiguen básicamente solos Jugando clasificatoria Entonces esta vendría siendo La primera skin gratis Y uno de los problemas más importantes Que podríamos estar reclamando El día de hoy Así como lo que entré siendo gente Pues nada más y nada menos Que la look real de oro ¿Vale gente? Pero bueno Esta look real de oro Como saben No llega el día de hoy Llega mañana O pasado mañana Como saben La look real de oro Últimamente pues Se retrasa un poco más en llegar Sin embargo pues Es otro de los premios Que vamos a poder estar reclamando Completamente gratis En esta nueva actuación La look real de oro Que la verdad Se ve bastante buena O sea En teoría Estaría llegando Una de las skins Que pueden ver acá en pantalla Que sería una de esas cuatro Yo personalmente creo Que es la roja Sin embargo No sé realmente Cual vaya a ser Los rumores apuntan A que sería Esta skin roja de por acá Sin embargo pues Esta skin La vamos a poder estar reclamando Sea la que sea Tiene que ser una skin de hombre La podríamos estar reclamando En la look real de oro Gracias a esta nueva actuación Que la verdad También está bastante buena Y bastante bastante chida Además de lo que Entra siendo pues Algunos premios O algunas cosas nuevas Que estén llegando acá En el sistema tren Como saben Garena En cada actuación Suele meter nuevas marcas En el sistema tren En esta ocasión Seguramente no va a ser la excepción Y muy probablemente Va a estar metiendo Nuevas skins O nuevos premios O literalmente Nuevos puntos de marca Para reclamar premios Completamente gratis En lo que entra siendo pues Estas marcas Del sistema tren Aquí pueden ver que Básicamente Garena Siempre nos pone A reclamar premios gratis En lo que entran siendo pues Estas marcas de por acá Con esto la verdad Pues es bastante genial Y seguramente El día de hoy No es la excepción Muy probablemente Vamos a tener Una nueva marca O nuevos premios En las marcas Del sistema tren Vale gente Y creo que eso Vendría siendo más que Todo lo que podemos reclamar También tendríamos Bueno la luz royal de diamante La luz royal de arma Que esas creo que Se demoran un poco más Y que estarán llegando También en los próximos días Pero pues bueno Esas también las podemos Estar reclamando Prácticamente gratis Ah bueno Se me olvidaba Además de lo que Vendría siendo pues Estos pre-registros Aquí los pueden estar Observando Estos pre-registros También los podemos Estar reclamando En lo que vendría siendo pues Esta nueva actuación Vale gente Como pueden estar observando Bueno aquí hice Estos intercambios Como pueden observar Tendríamos básicamente Token ticket amarillo Aquí lo pueden estar Observando Esos tokens Que se pueden reclamar Por premios Como los que pueden ver En la parte de por acá Que estos también son Completamente gratis Y se pueden reclamar Desde el día de hoy Como pueden observar Pues nuevo parche Nuevo glue Como pueden estar viendo Pues estos premios también Son completamente gratis Y al parecer Están llegando Bueno no soy muy seguro Si la actuación llega El 9 de agosto O el 10 de agosto Entre esos dos días Estaré llegando Ah bueno aquí dice 10 de agosto Entonces Hoy 10 de agosto Pensé que era el miércoles Que llegaba Bueno hoy 10 de agosto Pueden estar reclamando Todos estos premios Completamente gratis Esta mochila Conejo Que la pueden ver En la parte de acá Completamente gratis Y diferentes premios Más que la verdad Es que están bastante buenos Y muy interesantes Vale gente Entonces bueno Básicamente Estaré haciendo La información Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Actual a la campanita Pueden decirme En Instagram Recuerden que Tengo un canal de secundario Tengo un canal de TikTok Y que Ahora que todos Cada que hay Más videos Para el semana Además de que Ahora que todos Que hayan videos En Twitch Y en mi próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!